Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la multitud, subió a las colinas para orar a solas. Estando allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. ¡No tengan miedo! ¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí! Entonces, Pedro lo llamó. ¡Señor! ¡Si realmente eres tú! ¡Ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua! Sí. Ven. Entonces, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces, los discípulos lo adoraron. ¡De verdad! ¡Eres el Hijo de Dios! Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le robó. Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van. O vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, Les digo la verdad. No he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa. Debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora.